Hola a todos, somos el Ministerio de Música Menorá de la Parroquia Santa Lucía de Baramón. En esta ocasión venimos a invitarte al primer festival de música católica, Alabemus Fest. Un camino a la esperanza. Este 28 de noviembre te esperamos en el Salón Jumbo del Country Club a partir de las 3 de la tarde. Acompáñanos, te esperamos. Con sabor a Cristo, Menorá. Este domingo 28 de noviembre desde las 3 de la tarde en el Salón Jumbo del Country Club. Entrada libre. Por protocolos de bioseguridad y el afor permitido, al ingreso debes presentar tu certificado de vacunación. Organiza Arquidiócesis de Barranquilla. ¡Te esperamos!